Mucho tiempo estaba tardando en llegar este teaser trailer para los fanáticos de Batman y también fanáticos de Superman que además no tienen por qué ser los mismos, por tanto pueden estar bastante enfrentados con esta nueva producción Batman vs Superman Dawn of Justice. La verdad es que es el teaser del que todo el mundo habla durante esta mañana de jueves, la verdad es que se estaba haciendo mucho de rogar el trailer y por fin ha llegado aquí, ya está aquí, ya falta menos de un año para que se pueda ver esa película y por fin se pueda disfrutar del primer adelanto, primer trailer de Batman vs Superman Dawn of Justice. Esto recordemos que es un teaser trailer, todavía repito que tenemos que esperar al trailer final, en esta ocasión tendremos que esperar hasta el próximo lunes 20 y además es un trailer que por cierto se va a estrenar en Cines y Max, o sea que esto va a ser una bestialidad para los que estén ahí para verlo. De momento habrá que estar pendientes, Batman vs Superman Dawn of Justice llega el próximo 24 de marzo del próximo año, o sea que todavía queda bastante. La película estará protagonizada por Henry Cavill como Superman, Ben Affleck como el nuevo Batman y Jesse Aceberg como Lex Luthor, el enemigo. Amy Adams repite como Lois Lane y bueno, entre otros, estos son los actores que más han sonado, además de, bueno, se supone la introducción de personajes como Wonder Woman, interpretada por Gal Gadot, o Aquaman, al que, bueno, le va a dar vida Jason Momoa. La verdad es que, bueno, pues tiene buena pinta, ¿no? Esto yo creo que desde luego va a ser un taquillazo en las salas de cine.